Desde hace años se rumora que la actriz y conductora Jaqueline Bracamontes está atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que no la ama ni la respeta. La famosa se casó en 2013 con el empresario y piloto de carreras Martín Fuentes, con quien tuvo cinco hijas. Es de conocimiento común que Fuentes no deja de presionar a su esposa para que le dé un hijo varón, mientras que al mismo tiempo le pone el cuerno con cada mujer que se cruza en su camino. Más de una vez las revistas de espectáculos publicaron fotografías que evidencian el engaño de Fuentes con otras mujeres. Sin embargo, Jaqueline decidió ignorar el asunto por completo y seguir presumiendo que lleva una feliz vida familiar. Sin embargo, esto podría cambiar porque se rumora que Martín Fuentes se enamoró de una mujer mucho más joven y atractiva que Jaqueline con quien quiere iniciar una nueva vida. Quédate pendiente de este video para saber todos los detalles de este impactante rumor y para ver las fotografías de la guapísima mujer que le robó el corazón al esposo de Jaqueline Bracamontes. Para nadie es un secreto que Jaqueline Bracamontes le perdonó más de una infidelidad a su esposo. En marzo de 2014, Fuentes fue captado saliendo con otra mujer, desatando un escándalo de infidelidad inminente del cual fue defendido por la actriz a capa y espada, conservando su matrimonio contra todo pronóstico. En el 2016, él volvió a ser captado en una infidelidad y Jaqueline le perdonó una vez más. En enero de 2020, en este canal hemos revelado en exclusiva que Martín Fuentes tuvo un hijo varón con otra mujer. Tiempo después, esa noticia fue divulgada en todos los medios nacionales de México, pero eso tampoco hizo que Jaqueline tomara la decisión de divorciarse. Fuentes cercanas a la famosa afirman que está dispuesta a tolerar cualquier infidelidad, ya que su único deseo es seguir casada con el guapo empresario. Ella está convencida de que un divorcio podría lastimar los sentimientos de sus hijas. Pese a sus aventuras extramaritales, Martín Fuentes es un padre muy dedicado que se desvela por el bienestar de sus niñas, quienes lo adoran. Además, desde que se casó con él, Jaqueline vive una vida de lujo sin necesidad de trabajar. La famosa dejó de hacer telenovelas y se presenta como conductora sólo cuando algún proyecto en particular despierta su interés y cuando las televisoras aceptan cumplir todos sus caprichos. Ella sabe que en caso de un divorcio no podría mantener el mismo nivel de vida que actualmente tiene. Jackie y Martín son dueños de una enorme mansión de ensueños en Miami, Florida. Su hogar se encuentra junto a un embarcadero donde está amarrado un lujoso yate. La residencia de la familia también cuenta con una sala de cine, un gimnasio y un enorme jardín donde, entre otras cosas, se encuentra una gran piscina. Fuentes cercanas a Jackie afirman que le encanta la vida que lleva y se pone desesperada sólo al pensar que podría perder el estatus que tiene. Lamentablemente, los peores miedos de la famosa podrían hacerse realidad, ya que es un secreto a voces que su esposo decidió dejarla por otra mujer. Se trata de Katarina Mazepa, una modelo originaria de Austria que reside en Miami desde hace un año. El esposo de Jackie conoció a la guapa mujer en un evento automovilístico y quedó impresionado con su belleza. Los dos intercambiaron sus números de teléfono y comenzaron a seguirse en las redes sociales. Un par de días después acordaron la primera cita. Martín se dio cuenta de inmediato de que Katarina no tenía nada en común con las mujeres de baja vida con las que acostumbra ponerle el cuerno a Jackie. Por lo tanto, decidió ser completamente honesto con ella. Le confesó que está casado, que tiene cinco hijas, que su esposa es famosa y que, por lo tanto, él también se convirtió en una figura mediática. Katarina, por su parte, le confió que acababa de divorciarse de un diplomático estadounidense y que precisamente por su divorcio se mudó de Washington a Miami. Como la modelo no conocía prácticamente a nadie en Florida, ella y Martín Fuentes comenzaron a frecuentarse y muy pronto iniciaron una relación amorosa. Misma que ya lleva ocho meses. Katarina no está presionando a Fuentes para que se divorcie, pues entiende que su situación matrimonial es muy compleja. Sin embargo, él teme que la modelo lo dejará si no formalizan su relación, así que decidió divorciarse de Jacqueline Bracamontes. Según cuentan Fuentes bien informadas, el empresario estaría dispuesto a pagar una jugosa cuota alimentaria por las cinco hijas que tiene y también a renunciar a su mansión para que Jackie siga viviendo allí con sus niñas. Aunque Martín Fuentes aún no ha iniciado el proceso de divorcio ni ha notificado a su famosa esposa sobre sus intenciones, lo cierto es que ella ya sabe todo acerca de su infidelidad. Fuentes bien informadas afirman que la actriz está desesperada y dispuesta a todo con tal de salvar su matrimonio. En octubre de 2019 y tras haber declarado que ya cerró la fábrica y que no considera tener más bebés, ella se había sometido a varias cirugías estéticas para moldear su silueta. Su propósito era verse igual de guapa que el inicio de su matrimonio y volver a despertar el interés de su esposo infiel. Como no lo logró, Jackie ahora pretende volver a embarazarse, convencida de que la llegada de un niño hará que su esposo recapacite y decida quedarse con ella. La famosa lleva años sintiéndose culpable por el hecho de que su único hijo, quien era mellizo con su hija mayor Jackie, perdió la vida durante el parto. Su inmenso deseo de darle un varón a su esposo hizo que se embarazara tres veces más. Sin embargo, solo tuvo niñas. Fuentes cercanas a Martín Fuentes aseguran que él en realidad nunca insistió en tener un hijo varón con Jackie y que es un papá muy orgulloso de sus niñas. La actriz se engaña al pensar que la pérdida de su hijo es la causa de todos sus problemas matrimoniales. En realidad, el problema es que su esposo nunca la amó de verdad y se casó nada más porque ella pertenecía a una familia muy rica y respetable. Además, a Martín le molesta que Jackie haya dejado a un lado su carrera profesional para dedicarse al 100% a la maternidad. La famosa lleva años retirada de la actuación y también tiene muy descuidada su faceta de conductora, así que prácticamente vive mantenida por su esposo. Por otra parte, la amante del piloto de carreras es una mujer muy trabajadora, quien pese a llevar solo dos años en Estados Unidos, ha logrado ganar su primer millón y comprar tres propiedades. Según parece, Martín Fuentes está por pedirle el divorcio a su esposa. El empresario no tiene ni la más mínima idea de que la famosa ya tiene pruebas suficientes de su infidelidad, pues lleva tiempo revisando su celular a sus espaldas. Jackie sabe que su esposo es un ojo alegre y prefiere mantenerlo vigilado para descubrir sus infidelidades a través de los medios de comunicación. Fuentes cercanas a la actriz y conductora aseguran que se puso desesperada al enterarse del nuevo romance de su esposo, sobre todo porque la amante es una mujer sumamente atractiva y 18 años menor que él. Sin embargo, ella prefirió quedarse callada y no tocar el tema, pues tiene esperanzas de que la situación se resolverá por sí misma. O sea, que Martín Fuentes dejará a la joven modelo. La protagonista de telenovelas como Heridas de amor y Sortilegio hace todo lo que está en su poder para ocultar de los medios que está pasando por una crisis matrimonial. Su cuenta de Instagram está llena de tiernas y divertidas fotos familiares que para nada indican la difícil situación que está atravesando. Martín Fuentes, por su parte, prefiere publicar fotos en las que Jackie no sale, ya que su amante también tiene Instagram y se pone muy triste al verlo con la esposa. Cuéntanos qué opinas de este chisme. ¿Qué te parece la nueva conquista de Martín Fuentes? ¿Crees que sea más guapa que Jackie Bracamontes? ¿Crees que la actriz y su esposo terminarán divorciándose? ¿Crees que salvarán su matrimonio a raíz de tener un hijo? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal Más que Telenovelas y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención. ¡Gracias!